Hola, buenas, soy Clara Cariaga, entrenadora de la misma abuela de salud. Hoy tenemos preparada para empezar la temporada una sesión muy fácil de hacer, empiezo a movernos las articulaciones y empezamos a coger fuerza con los músculos. Espero que os guste. Vamos a utilizar para ello solamente una silla. Bien, vamos a comenzar trabajando los tobillos, movilizando los tobillos, poniéndonos de puntillas, utilizamos la silla para apoyarnos si no tenemos equilibrio, intentamos mantener el equilibrio, arriba un segundo y bajo despacio. Y vamos a hacer 15, 4 y bajo despacio, sin bloquear las rodillas. 5, 6, 7, quito un brazo, a ver qué pasa, 8, 9, quitamos el otro brazo, intentamos hacer equilibrio, 5, 5, 4, bajo despacio, 3, todos los dedos apoyados, y 1. Muy bien. Y ahora utilizando la silla, con los pies bien alineados en la anchura de las caderas, igual que antes, hacemos una sentadilla, con la espalda muy recta, bajo a sentarme atrás, como si tuviera un 5 atrás del todo. 3, la espalda muy recta y la mirada al frente, 4, no hundio el pecho al bajar, 5, flexiono y estiro los dos. 6, me siento atrás, 7, poncho, la espalda muy recta, siempre, 9, al llegar arriba no bloqueo las rodillas. 5, 5, más así, 5, muy despacito, tranquilamente, 4, vigilando que la espalda está muy recta, el asiento está muy rientas. 6, 2, más así, 2, más así, y una más. Y ahora nos vamos a dar dos pasitos atrás y vamos a trabajar el core, vamos a trabajar las rodillas y vamos a mantener la postura completamente neutra. Me quedo inclinada, haciendo un ángulo, cuanto menos ángulo, menor es el esfuerzo. Yo voy a llevarla hasta atrás, dejando el talón ligeramente despegado. Y voy a quitar un pie, 1, 2, no subo mucho la pierna, 3, pero mantengo la postura, 4, 5, 6, 7. El abdomen tiene que estar muy activado, 8, dice activado, dice hundido, 1, 2, cambiamos la pierna, nos alineamos correctamente y quitamos, 1, 2, mantengo la postura, brazos estirados, 3, el abdomen activado, 4, no subo mucho la pierna, 5, 6. 6, 7, 8, 1, 2, más, y una más. Vale, vamos a hacer lo mismo ahora, pero con los brazos, acercamos más una mano a la otra y subimos, 1, 2, no subo mucho el brazo, 3, no bloqueo las rodillas, 4, Activo el abdomen, 5, 6, 7, 8, y cambiamos las manos, 2, subo, 10, 9, mantengo hombros separadísimos de las orejas, 8, 7. 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, Paramos con las manos el centro, 14, 16, 17, 17, 17, 18. al igual. Dos. Mantengo los hombros separadísimos de las orejas. Tres. Los codos pegaditos al cuerpo. Cuatro. El abdomen activadísimo. Cinco. Hasta diez también. Seis. Cien. Ocho. Muy bien. Vamos a hacer ahora otro ejercicio de piernas. Vamos a utilizar la silla para sentarnos en ella. Coloco los pies bien alineados a la anchura de la cadera, a la anchura de los hombros. Me siento. Me levanto. Me siento con la espalda muy recta. Me ayudo con los brazos. A mantener el equilibrio. A elevarme. Lo hacemos quince veces. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tres. 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 Muy bien. Ahora vamos a colocarnos a los lados, con las puntas, hacia afuera ligeramente. Y vamos a sentarnos en esa posición. Vamos a bajar, a sentarnos y subimos quince veces. Dos. Tres. La espalda siempre muy recta, muy lentamente lo hago. Cuatro. Cinco. Seis. Cinco. 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 doce trece cuatro y quince muy bien cerramos los pies, abancho y la cadera y nos sentamos en el borde de la silla colocamos las manos detrás mantenemos la espalda muy recta y lo que hacemos es levantar las piernas y subo y ahí trabaja el abdomen dos mantenemos la postura con el abdomen bien adentro tres y alargo la pierna al frente cuatro mantengo la inclinación atrás seis que no se quede el cuerpo en extensión siete y unto la torna al subir ocho suelto la ira al subir nueve y diez vale, pues ahora lo vamos a hacer lo mismo pero con los brazos uno sigo con él dos tres cuatro cinco cambiamos de brazo cinco y la tome activadísimo cuatro hombros separados de orejas tres dos y uno vale me voy hacia adelante sigo aquí sigo aquí en el borde de la silla voy a hacer un trabajo de brazos adelantamos un poquito las piernas y con los codos mirando a la pared de atrás flexiona un poquito y estiro los hombros separadísimos de las orejas dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho y un entrenamiento de más nivel de alta intensidad soy vuestro nuevo entrenador de entrenamiento de alta intensidad durante el mes de octubre empezamos con los entrenamientos HIIT y cada semana os sorprenderé con uno diferente nuestra primera propuesta va a ser un entrenamiento que se denomina PURE HIIT que consiste en lo siguiente elegimos seis ejercicios y elegimos un número de repeticiones de cada ejercicio por ejemplo diez y eso sería nuestra serie uno que sería la simple la serie dos sería doblar esa serie la serie tres sería simple la serie cuatro sería doble la serie cinco sería simple la serie seis doble y así sucesivamente hasta el número de series que queramos hacer para nosotros en nivel uno serían tres series es decir una simple, una doble y una simple en nivel dos serían cinco y en nivel tres serían siete series os voy a empezar a mostrar los primeros seis ejercicios de esta rutina y ahora voy a hacer la primera serie para que la hagáis conmigo ¿ok? vamos a por ello y ahora voy a hacer la primera serie para que la hagáis conmigo y ahora voy a hacer la segunda serie para que la hagáis en esa flexión mari Jurassic World Lo que acabamos de ver sería la serie simple. Ahora si queremos hacer la serie 2, tendríamos que doblar el número de repeticiones y si llegamos a la serie 3, tendríamos que hacer otra vez simple. Eso sería el nivel 1. Si logramos con fuerza, podríamos hacer un nivel 2, un nivel 3, un nivel 4 o un nivel 5. El objetivo del Puriagit es que cada vez que haga este tipo de entrenamiento, con los mismos ejercicios y las mismas repeticiones, es que tarde menos tiempo. Y así veremos si hemos mejorado o no nuestra condición física. Y nos despedimos hasta la semana que viene, que ya os tengo preparados un entrenamiento sorpresa, no os lo perdáis. ¡Gracias! ¡Gracias!